Durante sus cuatro años como alguacil, ¿a cuántos hombres ha disparado? ¿Disparado o matado? Dejémoslo en matado para tener una cifra manejable. Señor Cockburn. ¿Qué quieres niña? Busco al hombre que mató a mi padre. Los hermanos más laureados del cine norteamericano vuelven a las andadas. Joel y Ethan Coen regresan a la gran pantalla, esta vez con un western. Un primer acercamiento a este género al que solo se aproximaron tímidamente con el No Spice para viejos de Bardem y con No Brother de Clooney. El argumento encierra una trama en el que el padre de Matty Ross, una niña de 14 años, es asesinado a sangre fría por el cobarde Tom Chaney, que interpreta a Josh Brolin. A raíz de este hecho, la niña con la ayuda de Jeff Bridges, que cada vez maneja con más astucia el arte de la interpretación, se disponen a tomar la justicia por su mano. En esta nueva adaptación de la novela de Charles Portis, los Coen se acercan a western postmodernos como pueden ser Dead Man, Sin Perdón o El Asesinato de J.C. James por el cobarde Robert Ford. A pesar de alejarse un poco de ese humor tan marciano y absurdo, la película respira por todos los poros la esencia de los de Minnesota. Queda claro con las 10 nominaciones a los Oscar que el valor de los Coen para hacer buen cine, del que últimamente se echa tanto en falta, es tan severo como el de la ley. ¡Mataré a esta niña! Ese sería su mayor erraba. ¡Ayúdeme! No puedo hacer nada por ti, hijo. ¡Aahí! No puedo hacer nada por ti. No puedo hacer nada por ti. ¡Ayúdeme! O.